Desde el taller Madre Tierra del Valle de Sibundoy, les queremos llevar un mensaje de esperanza, de regocijo por toda la situación difícil que estamos pasando en el planeta y que nos afecta todo el mundo. Los invitamos a quedarnos en casa haciendo nuestras propias prácticas, fortaleciendo nuestro legado milenario para salvaguardar nuestra propia salud mental, física, psicológica e individual de nuestros pueblos, de nuestras familias y del mundo entero.